Deipas para que pues puedan venirse a pasar una tarde en familia O solo los restaurantes O solo los restaurantes si quieren venir a almorzar o desayunar, a cenar, no lo se va bicho Pero en esta ocasión pues ahorita lo que les voy a enseñar es la habitación Porque pues ya medio nos acomodamos, ya este, ya puse a secar mi calzón ahí Porque pues nos bañamos temprano, ahora va Va, nos bañamos temprano y pues dijimos no pues que con Oscar Creanme que andar con Oscar es impredecible Hoy estamos digamos en la montaña y hoy mismo podemos estar en la playa O sea son dos, dos este, a quién va Ay, no hombre a quién me vine a encontrarte Hey, hey, qué tal, hey que andaba haciendo aquí No hombre que es demasiado coincide, buscándome andar Si es que usted recogió los 20 pesos que me cayeron ahí Bueno por cierto, por cierto tiene que ver unos bolitos que me los pidieron Yo me los llevo a guardar pero medio no sé qué No es que el psicólogo, el psicólogo Luis nos estudió va Porque yo llamé al psicólogo y el psicólogo fue el que me dijo va No, regalémoselo ahí porque ellos, pobrecito va Si es que si la verdad es que el psicólogo Luis estudió como 6 años en psicología Ahí en la universidad, en la nacional va Andamos en familia chicos aquí con nuestra familia Eh, pasando el otro día más impredecible Si, así es Es que mire, nos agarraron como literalmente chulones, bicho No, pero si, hoy si ya no nos pasa Y yo cambié de color Y usted cambió de color Está mudando Está mudando, si Todavía no, pero ya casi No, ya casi, unos 3 días ya va a mudar El velado y el hielo Así que muchas gracias a mis amigos Ahí les dejo aquí a mi amiga Stephanie No olviden suscribirse al canal de ella Con un contenido pero muy grandecito Los likes por favor no se los piden Aunque no vean la tele Nada cuesta si ve un like Vea si ni corriente No le va a quebrar el dedo Ni corriente agarra Nada, es bien fácil Un like Gracias ahí por ver este video Y si quieren pasar por mi canal Yo les invito también Mi canal me pueden encontrar como Cachimbón 503 Cachimbón Y ahí pues Tengo un poco de contenido Y dentro de poco va a ser Pechito 500 Se vienen unos meses duros Apoyalo y dejen su comentario Y dejen que viene de parte de la niña Stephanie Claro que sí, como siempre Gracias amigos Aquí les dejo con la especialista ahí La mera mera me compré ya La mera mera me engarvé Darles chicos De que esta es una sola habitación Para cinco personas Pero la habitación son divididas O sea, este cuarto Que estamos nosotros Es matrimonial Que cuenta con una sola cama Y el otro cuarto Cuenta con tres camas Y con baño compartido Es el opuesto Dividimos en los dos ¿Verdad? Entonces este es el cuartito Es como les digo Nosotros ya entramos Ya prevenimos el aire Porque veníamos a ser tocados Ni a los cines Mira quién viene Entro yo Mira este es de pura madera Fíjate Este sí es de pura madera De jocote Vaya aquí pues Ay disculpen Desar de verdad Y esta es la cama matrimonial Es la cama no la probaste De verdad no la probé Ya créanme que esa cama Sí estaba bien rica Más que esta Sí Tiene botitas de agua Su aire acondicionado Su televisor Wifi ya lo vamos a pedir Porque vamos entrando Y vamos a pedir la contraseña Así que pues Ya mañana Yo les voy a enseñar Como un tour completo Porque ya es noche Y no van a ver nada A la una se sale A la una Ya estamos ya a la hora del desayuno Y pues este Como estaba llenito Uy y el tenero Se lo hueviaron Aquí está Bueno como es desayuno buffet Pues como estaba como lleno Entonces pues No le grabé eso así Entonces Este es el desayuno Que nos vamos a echar Esto es lo bonito de aquí Miren ve Que aquí puedes Escoge lo que uno quiere Bueno lo que hay ahí en la mesa Eso te puedes comer Una ronda No lo que vos querás Te puedes repetir Pero hasta las 10 Si pero hasta las 10 Y puedes agarrar Todo lo que vos querés Si querés agarrar Plátano Huevo Fruta Jugo Café O sea Vos te puedes repetir Las veces que vos querés Hay que traer a calleja Para que se acabe Todo lo que hay Ahí no quede nada Si acabó Ajá Ni un frijol Sobre frijol Vaya así que pues Estos son los desayunos Aquí típicos Salvadoreños Chicos Por todo lado Centroamericano El mismo desayuno Va El mismo Va que si Nada cambia Nada cambia Es cierto Aquí está pues Oscar Acompañándonos El día de ahora ¿Qué tal? Familia ¿Qué tal? Un saludo muy especial Aquí estamos tratando De coordinar Que comer ¿Para dónde vamos a empezar? Y vamos así ¿Le puedo agarrar ahí? No hombre Quiero agarrarle eso Lo bueno Que hay variedad aquí ¿Verdad? Sí Fíjense Hay muchas cosas Con las que poder alimentarnos Es cierto El hambre El hambre Sí La tripa Que chilla Va a la noche Es que ya hicimos digestión Ayer no echamos unas 20 Bueno pues así que pues Vamos a jugar la comida Estos frijoles se ven bien fritos Tan ricos Fritillos Ay es que así me gustan a mí los frijoles que estén bien fritos para la engordación Por supuesto siempre con el sabor salvadoreño 100% salvadoreño estos desayunos sabrosísimos Están buenos Hoy sí Hoy sí ya llegó la hora de irse a chamuscar y agarrar color a este pellejo Vamos amor Porque sí la verdad Estaba muy chéle Le he dicho Y para que Pues sí Ni holicín Ni me diga negrita Va Entonces este día pues hoy sí les puedo enseñar lo que ya todo el lugar pues ya pues obviamente es de día ¿Verdad? Entonces ya así pues mejor les muestro todo el lugar Ahorita nos dirigimos hacia la playa Hay unas piscinas que se llenan con las mismas olas del mar chicos Así que pues nos encontramos en Atami Me pareció muy bueno el buffet Porque pues te puedes como repetir va a decir No decir ah pero que solo una vez puede agarrar No esa Usted puede decretarse las veces que usted quiere Entonces eso es bien chivo Y pues las camas están bastante cómodas Por aquí no vamos a ir va a ver Así que esta es la piscina principal chicos Ya está pegando el sol con todo Y si no quieren venir como hospedaje ¿Pueden venir solo al restaurante? Ajá También pueden ir al restaurante o al day pass de aquí Que me estaban comentando que 20 dólares va Y 8 consumibles Sí Pero si no hay veces cambian va No sé si siempre serán los mismos precios va Así que esa es la piscina principal En la piscina Para que te vengas acá va a la garra color va Niolicín Es que aquí fue donde encontramos a la sugar Al sugar bubbles ¿Te acordás Niolicín? Aquí pueden venir a hacer un evento también Mira Que te casas Pueden irse a casar Bautismo Cumpleaños Y para casarse Mira Niolicín Y al fondo Que se ve el mar Si miren Es el restaurante El Pelícano Ajá Con vista al mar Con vista al mar y toda la cosa Si Ayer venimos Pero ayer era demasiado tarde Abajo Ahí están las cabañitas Para que usted pueda pasar el día Ajá En el day pass Ajá En el day pass Usted ya se coloca donde usted quiere Y ya bien original Porque allá abajo puedes caminar Mira Luis Sí Ajá Es el tipo acantilado Así bien para abajo Mira Ajá Aquí no llego Y sin nada Mi equipo Bien Hasta aquí puede llegar No Solo a romper ahí Pero se ve bien bonito Bien bonito Se ve la vista al mar Bien original Todo para allá Se ve medio que va pasando carro Por allá Mira Una buena opción Para niñesta Sí Buena opción En el atami Hasta allá arriba Pasa Mira Ya viste Ajá La verdad Muy buena opción Para que ustedes puedan venir aquí A el atami Chicos A pasar un día O hospedarse La verdad Que está Bastante cómoda Miren 5 personas Estamos en una habitación Dividida Está bien Baño compartido Incluye desayuno Puedes comer Lo que vos querás O sea Que está bastante bien Y lo que me gusta Es que ahí Está la piscina De agua salada Si vos te querés Venir a meter El agua salada Venir a meter aquí Si no pues Te vas por la piscina Pero ahorita pues Por el sol Merita que Nos salemos Mamba Ven Estefany Ajá Como que vas El día de hoy No Sí Ya suficiente El sol por el día De ahora Jajajaja No hombre aquí Voy cubierta Con la tuve Y ahí va Vamos a mirar Los daipos Si aquí Fíjate que hay mesitas Mira Llamaquitas Si vos querés Te venís a poner aquí Sí Yo creo que sí Aunque no O sea Tienen para corriente Y todo Ay qué chivo Para que cargas Un teléfono No hombre Fíjate que aquí Venís vos Si estás editando Bien Relajado Con tu computadora Bien chivo O pones su música Sí pones tu música Ella está chivo Fuimos a preguntar Pues si para dar buena información Para no estar inventando Y dando números Así Me está comentando el señor De que vale 12 dólares El day pass Por persona Y pues lo mínimo Pues tiene que consumir De 8 dólares en adelante Y ya ustedes pueden venir A estas cabañitas Escoger el número Si está sola Pues usted Ahí en recepción Va y Pues ya la agarra Cuando uno se está hospedando De igual manera Se tiene que pagar Lo que es la cabañita Va a esa recepción Pero ahí si no me dijeron Cuánto Porque tenía que Tengo que preguntar En recepción Cuánto es que vale En la cabañita Para uno poderla venir a agarrar Estar en la maquita Con sus cositas Así que pues Esa es la información El día de ahora Encontramos El caminito De la felicidad Escucha que aquí han botado Palotes vos Escucha que no Viste Sí Botando la sombra Aquí también ve Ajá Escucha que sí Que aquí han peloneado Vos Sí Y ahí son bastante Así como inclinadito Vos Y en la playa Está el permacito Ah, aquí A la playa Está el alparo En la playa El permacito Ajá Aquí ya no echamos bloqueador Mira, ahí hay gente Sentada Mira Agarrando color Mira Solo se tapan la cara Para que pues No se les vaya a chamuscar Vos No Porque la cara Porque si En verdad Si nos pega Bastante tiempo El sol Nos echamos cama Y nos vemos Más viejas Sí, están agarrando Ya Colores Colores Ellas dejan color El camarón Ajá No como uno Que uno agarra Color negro Ellos se ponen rojitos Y mira Hay gente ahí Está abriando Mira El surf Ahí Mira Bien chivo Es que hay en presentes Esta playa Sí Bien bonita Está bastante bonita Y oí los periquitos En el vicini Buena Estamos en una de las Quisinas De agua salada Esta es una Quisina Con la Sí Todo el día Ajá Entonces cuando llena Pues obviamente Es más fuerte La ola Entonces pues ahí Se va como Como llenando Lo que dicen El agua salada Ajá Mira Está grande La piscina Abajo Está grande Está gordita Mira Aquí hay otras Piscinas Pero como que Las están arreglando O como que Les están haciendo Muros O no sé Que les estarán haciendo Están en construcción Preparando Que sabes qué Sí Porque esta estaba llena Sí Esta estaba llena Así que solo ha quedado Aquí Allá Y esta Que no será Para llenarla Amor Es más Crepo Llega hasta aquí Con marea alta Me imagino Llega hasta arriba Abajo Pues sí Sí es cierto Así que pues Te vamos a enseñar Por aquí Chicos No hombre Aquí tenés una vista Bien bonita Aquí está la bajadita Mira Ajá Si vamos a quedar Como que carboncito Niorricidio Pues sí Es gran piedra Bien Claro ¿Qué? Con el aire Está volvemos Y la sal Hace su efecto Ajá ¿Sabes cómo el acceso A la playa Aquí Vaya Tami Tiene acceso A la playa Tiene este caminito Tienes que bajar Tienes que venir con cuidado Poner bien las patas Para vos Sí Porque si no Salís Allá vas a terminar En pelada Llena de arena Ajá Aquí hay como restaurant Uy mira el garrobo Niolusini Allá vas a ver ¿Lo viste? Ya lo vi Allá vas a ver Sí Garrobo O iguana Ponen aquí como galeritas Mira Para que vengas a comer Ya me va a caer el chobo Pues Están viendo el garrobo Ay pero se ve que Esta feca Garrobo No sé Quizás los fines de semana Donde funcione más Donde Aquí es la papa Ajá Es así Vaya Mira esta clase De areles negra Ajá Ajá Viene aquí Como brillosita Ajá Llevo la hora De venirse a meter Aunque sea a las patas Para ver que tan fresca Debe estar O estará calientita No sé Ahora vamos a probar Y se ve que está Algo fuerte Sí Lo lees aquí Es fuerte Ajá Hasta surpeando Andan allá Mira Sí Es cierto Hombre Aquí lo bonito Es que vos podés Meterte Y o sea Bien original No es como Otras playas Que es bien cerca Te queda Y como que van Como de bajada Ajá Ay ¡Celadita! ¡Celadita! ¡Qué rica! 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 Solo que el Nihoncini no se va a poder escuchar ¿Verdad? No Porque la vez pasada como que le cayó un poco de agua al micrófono Y este ¡Se pilinguina y bobo! ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¡Qué rica! pero nos vamos a ir a meter a la piscina porque pues ahí estamos como que más relajaditos y así va porque aquí sí la verdad que está fuerte vos si está fuerte no fregues bien te revuelca ahí de agalamos te sale volando el brasier bobo ya no me meto un poco de arena en la nariz es que eso si cuando nos viene a la playa por todos lados le mete la arena a uno hasta el hoyo más cerrado se te mete la arena nombre fíjense que aquí está un como ramadita bichos te puedes venir a sentar bien chivo va te relaja un montón como para sentarnos de sentarte relaja bien rico linda está matado si el sol está criminal bicho hoy sin volver prietita bajo sí pero aquí andamos disfrutando gracias a nuestros amigos verdad que que nos aprecian que tienen que se dedican el tiempo para nosotros igual y para ellos también verdad y que nos traen a estos lugares que la verdad pues la pasa uno bien yendo a la playa nombre que equipo puede darle vuelta el gato a todas las playas están bastante cerca no están muy lejos para que si la que tres horas que a menos que quieras ir allá por por el cuco va por allá al oriente obviamente pues te vas a tardar tus tres horas en llegar pero imagínate si te venís del lado de la libertad encontrás playas a la par una de otra pues entonces este bien bonito porque ayer pues anduvimos en el tunco fuimos al majahual y hoy estamos aquí de este lado que más necesito aquí está el palmarcito se llama verdad imagínense esta esta playa súper bonita que pues la normalmente encontramos bastantes turistas extranjeros que pues vienen a visitar estas playas la verdad que son bastante hermosas para poderlas visitar imagínense pues no estuvimos aquí nos quedamos hospedados aquí en el atami ya tenía bastante de no venir ya por ahí como seis años verdad unos cuatro o cinco o seis digamos exageradamente yo poniéndole uno nomás de la cuenta va hay cosas que después se ven iguales y otras pues que las han mejorado pero si se ve bastante bonito chicos hay recomendable que si ustedes quieren venir a quemar el pellejo pues puedan hacerlo aquí en la playa de el salvador usted padece de la rodilla o está pichiqueado o se cansa muy rápido estar bajando y después y después subir las quiere un huevo no es así no más o menos que usted quiera venirse a echar el turbo ya sólo aquí a baje cuatro libras es bastante grado bueno pues vamos a dejar este la toalla por aquí nos vamos a meter a bañar hay que tener cuidado porque así no aquí vamos a parar las patas tenemos músculo déme la mano ni holicín y si nos caemos nos caemos juntos todos y pasaste peces y todos y mira la burra la burra no bien son una burra no hombre está bueno bien rico está y si está bastante hondo mira aquí estoy aquí hasta allá de él con la punta del tabo gordo está bastante hondo donde estaba pero aquí hay como arenita ya y aquí estoy de punta venite por acá aunque por abajo de la chicha se llegue el agua y a mí si me llega hasta el calillo no pero está bastante bueno el agua está rica hay si yo me voy a mojar la pelo y si ya ya sufrió mi cabellera ya pero no le hace no sea por el contenido o agua si voy a tapar la nariz porque me puedo ahogar se me van acá las pestañas no pero está bastante buena así que pues vamos a disfrutar un poco de aquí y seguimos que pasó niña Stephanie? no más wiki las derrotas no las tienes que grabar y esto que fueron las de la saliendo a la piscina esta la segunda fue puya vieja sin techo comba? si la verdad me agrada capaz como no está acostumbrado a hacer ejercicio pues si y fue tan más grada no que triste mira lo que te falta hombre no aquí no traigo acá vieja ya vivo mire a ese huevo bien deforestado no le agrada me inclina si fíjate a ver que no me gusta subir grado no les conviene venir no por lo menos ya ahí es planchita mira pues si nos encontramos en otro lugar otro lugar super super famoso de aquí de El Salvador que es el Chepialeta que aquí va a encontrar unas ostras así mira Luis no ya me imagino que estuviera en la par callada que exageradas son me va a decir es que esos son de otro planeta bichos no lo han visto ustedes mire este aquí es estamos en un río pero como estamos en verano pues está seco ahí está pasando pero es bien poquita agua va es poquita agua la que está pasando no porque normalmente esto pues está bastante crecidito y pues ya la gente puede venir a meter las patas aquí comer y toda esa cosa así que pues yo les voy a enseñar allá afuera está bien cerca de Atami o sea dando como casi literalmente la vuelta va y está Atami entonces de ahí venimos y pues esto es lo que nos ofrecen el día de ahora mira ahí está el menú ahí está la cervecita, cocteles, desayunos, entradas, bocas, benefilete, extra, carne, pescado y las cervecitas que no pueden faltar pero no está la no la corona no como llaman es la regia no está cuesta ya la va si va que ya vio que cuesta ya la va es que esa dice es que es del agachón pero no cualquiera la quiere agarrar y hoy cevichito hoy cevichito vamos a reempujar limón niño Luisini ya vi ese cevichito que no lleva limón no es cevichito ni Luisini guachi ahí tienen estos limones bo son indios creo yo estos aquí si me salió una limonada de camarón bo guachá va a mirar de ahí no pero hoy no le voy a echar sal como la vez pasada te acordás amor compré uno y yo lo preparé normal verdad y quizás ya venía así ya con sal y todo ese nombre me quedó bien salado va ya si vayan chilix qué respeto quédome hoy me va a picar el fundillo y lo vamos a mezclar mira niño Luisini le dije yo que me le pusiera poquitas cebolla yo probar eso no tiene sal me puede poner dos libras de sal No, tampoco Un quinta Voy, sí, mira, niño Luisini Va, va, chanta ¿Vamos a despelucar la tortilla? La tortilla, la galleta Perdón Toda la hora, mira, niño Luisini Va, mira ¿Vamos? Estamos muy bien, niño Luisini ¿Qué es lo que comes? Uy, ya se dejan que ellos son bombasos Te dije que eran de otro planeta ¿Cómo se llaman? Ostras Ostras No son conchas No son conchas porque no me van a fumigar otra vez Uy, sí, mire Se va a dar gusto Y todo es olivosito, todo eso Ella no come Uy, esos si son bombasos ni hace falta Eso, si son bombasos, mira, solo por el ritmo voy a ser único La verdad, estas cosas no las he probado, bicho Y nomás verlas, siento que... Pero Oscar nos va a enseñar cómo preparar una concha Ostras Te vas a hacer pijo otra vez Sí Sigo con la concha Sí Va, así que nos van a enseñar cómo preparar una ostra, chicos Va, ¿qué es lo que se hace primero? Bueno, el procedimiento es bien sencillo, ahí la mayoría de las personas sabemos de lo que estamos hablando aquí Es un suculento muy sabroso Se adquiere aquí en El Salvador Y es algo bien sencillo, verdad Agarramos la que queremos, no hay como elegir porque todas son grandes O sea, la salita primero La sal al gusto, de personas que no les gusta la sal Y hay que echarle un quintale, pues Ahí es opcional Y no tiene que faltar el chilito Vea, al igual, al gusto A mí me gusta un poquito picantito Ajá Y luego, esta, nunca va a faltar porque esta es la que le da el sabor No, es lo que tiene el hoyo abierto Sí, vamos a buscarla Entonces, de ahí una gotita Vea Y luego después el limón Que es muy importante porque también le da un sabor muy, muy sabroso, muy exquisito Sí Y no se retuerce con el limón No, estas no Ahora, esto todo tiene que ser al gusto de la persona, lo que se le agrega Ajá De ahí, más o menos ahí, sí, se menea ahí, vea Y lo que viene a continuación es lo más fácil Mucho salud para todos Ah, muchas gracias Que remoja Y se sigue, bien sencillo Pero la consistencia, cómo es, cómo lo podemos describir, cómo describe usted la consistencia La verdad que Como una concha No, pero un chicle No sé, algo como, cómo podemos explicarlo Bueno, puede ser Como un pellejo, no sé Más o menos entre un pellejo con chicles Un pellejo con chicles Un pellejo con chicles hoy sí se llegó el momento de probar una ostra chicos, bueno está hostrota, mira tamaña mula bueno, paso número uno, ponerle limón, ahí ustedes si le quieren zampar 5 limones de los zampan le vamos a poner chile, el que a usted le guste, un par de gotas guachen y salsa perry que es lo esencial para una ostra, hoy sí y le vamos a poner salita, miren y ahora venimos con el cepillo de dientes, con el palido de dientes lo vamos a menear y lo vamos a probar, mira que jugoso y suculento bueno, va a probar genial, la mitad que dejaste va a probar ahorita, la vamos a volver como de 100 juguetos si, reguérdelo con el juguito vamos a ver a él no me gustó la cara que hiciste no, pues si es que como aquí a cada quien le gusta, verdad voy a decir que Oscar, miren ahí está, pues él echándose más a él, le va a encantar, le encanta Sandra también, yo lo que estaba esperando que no le gustara, porque ya decía yo, me van a quitar, dos dice yo ya han perdido, pero miren aquí están para que se hagan ahí, se les haga agua la saliva miren bichos, aquí nos acaban de venir a dejar un tapirulazo, un don Julio, así que saludito ahí a los amigos suscriptores ahí de que me estaba diciendo de que los hijos miran bastante nuestros videos, así que se me olvidó preguntar el nombre, pero haz tu salud para todos ustedes bichos, yo de un don Julio no lo había probado ma, pero, pero no me lo voy a echar todo, no crean aquí solamente para saborear va saludcita ahí ve, late respira está suave no está que está fino mmm terminaste la pa no, pero yo creo que lo bebo no, yo amo, te bebo sí, es un talón de casa es un talón de casa probaste un poquito que vean que yo comparto con yo Luisini comparten la bendición es porque siempre le dijeron que no comparten ma hoy día ¿qué tal? no están igual que los otros ma sí, es que este es para los hijos y don Julio Blanco nosotros como no somos chuchofinos, no toca pues sí pura cañajica no, pues sí no, pues no se sientes no, está bueno ahí, gracias por el chuchofito ahí gracias ahí por compartir ya llegó mi pescadito frito pedí una boquita colorada y este como la mía vale, le vamos a poner limón vale, que sí, no son moscas no son moscas ah, pues vengan aquí que estén en el polo en casaca jajajaja jajajaja ya te pegó el niño Luisini el que ahora ya te cambio la cara jajajaja marifuena te veo ni Stephanie todo le da risa porque esta tan chapudo Luisito vas que bien chapudo esta el niño Luisini la otra me puso mal jajajajaja qué chistosa no, con ese con ese choccito que nos vinieron a dejar feliz, feliz bueno, gracias vamos a probar esto es lo que me gusta es que no trae muchas espinas y está bien caliente ¿qué tal es? está bueno este pescado si me gusta el turbina y el buka colorado son los que más me gustan vamos a mirar